Un verdadero amigo. ¿Quién es un verdadero amigo? A veces pensamos que amigo es aquel que aplaude nuestros aciertos y desaciertos, el que está dispuesto a apoyarnos en lo malo y en lo bueno que estemos haciendo, pero ese es un mal concepto porque Jesucristo dijo vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Tenemos un amigo glorioso eterno, pero que tiene condiciones para poder ser amigos de él. Y en el libro de Proverbios 28 verso 23 dice el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que aquel que lo lisonjea con la lengua.